Valentín Bueno ha mostrado su satisfacción por haber podido aprobar por unanimidad el plan de igualdad para el Ayuntamiento de Villarrobledo, felicitando a los concejales de personal y de políticas de igualdad, Ana Hernán y Juan José Calero, por el trabajo realizado en todos estos meses para que hoy, por primera vez en la historia del Ayuntamiento, se cuente con un plan de igualdad consensuado además con los sindicatos. Yo creo que esto es un hito importantísimo en la historia de Villarrobledo y en el trabajo por la igualdad y en el trabajo de personal que se hace dentro de lo que es este Ayuntamiento. Ha sido tan importante y tan bueno el trabajo y de aquí mi felicitación al máximo a los dos, puesto que hemos conseguido y al final se ha puesto en valor, no por el grupo de Gobierno, que es el que ha hecho este plan de trabajo y el que lo ha ejecutado, sino que ha contado con el apoyo expreso de los grupos de la oposición, desde Ciudadanos hasta Sepuede Villarrobledo y pasando por el Partido Socialista, así como en las distintas mesas de negociación ha contado con el apoyo de todos los sindicatos. Insiste bueno en que esto es algo para felicitarse, ya que además de cumplir con la ley, se avanza en igualdad en el consistorio, demostrándose una vez más, dice, la capacidad de diálogo y de escuchar que tiene el equipo de Gobierno para seguir sacando adelante proyectos importantes para la ciudad. Identifica a este grupo de Gobierno de diálogo, de puertas abiertas, de hablar con todos y ante un problema que exista en Villarrobledo, al final se da una solución, puesto que yo creo que esa solución se pone como estas dos personas que tengo al lado, con todo el alma y con todo el corazón. Parte del Concejal de Políticas de Igualdad, Juan José Calero, explica que aprobar este plan ha sido un objetivo del equipo de Gobierno desde el inicio de la legislatura, que ha conllevado muchos meses de trabajo. Calero señala que este plan, además de ser necesario, era requerido por ley y con su aprobación el Ayuntamiento ya está cumpliendo con las leyes en este sentido. Creo que al principio de legislatura, donde nuestro equipo político, nuestro equipo de Gobierno tomaba posesión desde junio del 2019, yo creo que era una de las principales carencias, uno de los principales objetivos del trabajo del día a día, de luchar a la igualdad y todos esos objetivos que enverga la palabra se refiere. Apunta, además, que el plan de igualdad ha sido elaborado con los recursos propios del Ayuntamiento, con los técnicos de las Concejalías de Personal y Políticas de Igualdad, habiendo incluso recibido en primera persona los cursos necesarios para conseguir la acreditación que les permitía formar parte activa en la elaboración de este plan. Durante todo el año 2020, a lo largo de la pandemia, estuvimos recibiendo una formación con varios técnicos del Ayuntamiento de Villarroledo, del Departamento de Personal y, por supuesto, el Departamento de Políticas de Igualdad, que son los principales que han llevado a cabo este trabajo y este compromiso para sacar adelante un plan de igualdad que era necesario para el Ayuntamiento de Villarroledo. Señala que han sido muchas las reuniones y mesas paritarias junto a los sindicatos para mejorar, modificar y consensuar un plan de igualdad que dice que es bueno para todos y bueno para el funcionamiento del Ayuntamiento, en que se corregían todos aquellos desajustes en materia de igualdad que pudiesen haberse detectado tras el diagnóstico previo realizado para conocer la situación real de los trabajadores y trabajadoras en este ámbito. Que previamente a la realización de este documento activo o vivo, pues se lleva a cabo un diagnóstico, un diagnóstico estudiado, un diagnóstico el cual nos aportaban unos datos desde el Departamento de Personal y que tras estudiarlos, analizarlos, pues veíamos, bueno, pues una serie de defectos que este Ayuntamiento contemplaba y de ahí la segunda parte del plan de igualdad que es, bueno, pues esas medidas, esa evaluación y esa continuidad, como bien ha dicho Valentín, que se va a ir trabajando a lo largo de estos cuatro años ya que este documento tiene una durabilidad de cuatro años. Juan José Calero incide en que este documento aprobado en pleno es un documento vivo que irá sometiéndose a las modificaciones oportunas y adaptándose a la realidad de cada momento y añade que, al igual que la redacción inicial, todos los grupos están invitados a participar y a realizar aportaciones que mejoren este plan de igualdad. Este documento, ocho meses atrás, se le informaba a los partidos políticos de que se iban a iniciar los trámites de trabajo y que han tenido, bueno, en ocho meses, bueno, pues todas las puertas abiertas de todos los despachos, al igual que en el día a día la tenemos abierta para todos los vecinos y vecinas de Villarroledo, porque yo creo que si algo nos califica a este equipo de Gobierno es que estamos abiertos a todos los vecinos y vecinas de Villarroledo, al igual que a los partidos políticos que componen una posición en esta legislatura. Agradece, por último, al concejal el compromiso e implicación de todos los que han participado en la elaboración de este documento, tanto de las dos concejalías señaladas como de otros servicios y departamentos del consistorio.